La información, Xochitl Gálvez, la coordinadora del Frente Amplio por México, pues se encuentra, bueno, no han dejado de hablar de ella, tanto en Morena como en Palacio Nacional, en fin, y la siguen manteniendo en la conversación pública. Ahora con el tema de su casa, porque salió un exalcalde de Miguel Hidalgo, el que la sucedió en ese cargo, a decir que Xochitl Gálvez construyó su casa de manera irregular y que la casa de los moches y que no sé qué. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué Víctor Hugo Romo, cuando fue alcalde de Miguel Hidalgo, no se dio cuenta? ¿Por qué le vino el ataque de memoria como 12 años después? Bueno, ahora él dice que hubo tranzas. Xochitl Gálvez reta a que demuestren que hay irregularidades con su casa. Y que si las hay, que se la derrumben. Y dijo que las dictaduras le quitan las casas o sus casas a los opositores. Acusó que el siguiente proceso electoral será una elección de Estado. Eso dijo Xochitl Gálvez. Y ya hoy en Palacio Nacional el presidente López Obrador como que dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, espérese tantito. Eso de demoler como que no nos está conviniendo políticamente. Esto dijo. Hay que buscar serenar los ánimos en general. No enrarecer la vida política. Por ejemplo, están hablando de la destrucción de la casa que se construyó supuestamente sin papeles, sin permisos y que hay que destruir la casa de quien es representante de un movimiento. No, 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 no. Ni quemar libros, ni utilizar la picota marro para destruir nada. Y vernos como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir. Nosotros padecimos mucho eso. Ustedes saben que muchas veces no estamos de acuerdo con lo que dice el presidente. Hoy sí. Yo también. Hoy sí. Porque no se trata de destruir eso de que te vamos a demoler la casa y que... Y eso, no son enemigos, son adversarios. Están... Sí. Vamos a ver si esa óptica se mantiene toda la campaña. Hoy lo dijo muy bien. Vamos a ver si sí. Hoy muy bien.